Este martes se retomaron los trabajos de construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá con más de cinco años de atraso y con un costo mucho mayor, según explicó el presidente de la República, José Raúl Murino. Por lo menos cinco años tarde, pero llegamos. Se los digo porque estamos cinco años tarde, en que esto ya estuviera terminado, por lo menos a punto de terminarse, si el esquema original de puente más metro se hubiera mantenido como originalmente fue y como se licitó en aquel momento. Sin embargo, no solamente cinco años tarde, sino en mil y pico millones de dólares más de costos para el país, que no es poca cosa, ni sobra, ni abunda la plata. Esto no tiene perdón de Dios, sinceramente. ¿Qué motivó el cambiar la estructura doble de puente y metro? No lo sé. Todavía no he escuchado una explicación inteligente sobre el tema. Lo único que yo recuerdo es que dijeron que iba a costar cientos de millones de dólares menos que la idea original. Bueno, aquí estamos arrancando de cero prácticamente, con la esperanza de terminarlo, y lo vamos a terminar en el tiempo establecido. Y le pido a los señores miembros del consorcio no parar. No parar de trabajar. Obra de excavación que se lleva a cabo en el sector de La Boca, a un costado del Puente de las Américas, y que terminada podría reducir el congestionamiento vial que ha afectado a más de 60 mil conductores que viajan a diario por esta vía. Pero no paren. Vamos a hacer un esfuerzo para ver si terminamos esto dentro o un poco antes de lo planeado, porque aquí hay un solo grupo que está afectado, que es Panamá Oeste, y les pido mil disculpas a nombre del Gobierno Nacional por la demora en el tiempo que esto les ha ocasionado en el mal vivir, porque es mal vivir tener que hacer este trayecto todos los días, ida y regreso a la ciudad de Panamá para ganarse la vida. Eso va a ayudar bastante al Panamá Oeste, que necesita movilizarse, y a todo el país que necesita pasar por ahí, pasajeros, cargas, buses, todo. Pero en realidad lo que queremos es conectar al país. Falta el metro y vendrá algún puente para pasar el canal con el tren. Otra obra que está atrasada, no en la construcción del tren, en la definición del tránsito por el canal, del paso arriba del canal. Trabajos que ya tienen 10% de avance y que podría concluir en el de 2028, y durante la construcción generará más de 5 mil plazas de empleos. ¿Cuál es el avance que lleva hasta el momento? Como 10%, pero de ahora en adelante es que se va a sentir el empuje y el aumento de personal contratado. Porque ya con esto estamos iniciando el trabajo físico de verdad, donde se va a ver que este puente es una realidad. ¿La inversión total que se podría hacer para este puente? Esto cuesta más de 2 mil millones entre costo más intereses. El equipo del consorcio Panamá Cuarto Puente explicó el diseño del puente y que no afectará el tránsito de las embarcaciones y buques, que utilizan las aguas canaleras. Nuestra metodología de construcción ha sido seleccionada. Es una metodología de canto libre balanceado, que parte de las torres hacia ambos extremos, o sea, no necesitamos estar cruzando el canal ni afectar las operaciones del canal. Y eso ha sido una de las consideraciones de nuestra metodología constructiva seleccionada. Esta es una estructura mixta, el puente tirantado es una estructura mixta de acero con concreto, el puente centenario es de concreto reforzado. La diferencia realmente, el sistema es muy similar, en este caso es una torre H con doble ejes de tirantes, en el caso del centenario es solo un eje de tirantes. El mandatario hizo el llamado a la empresa constructora de terminarlo en el tiempo establecido y no detener los trabajos. Ariel Ríos, Telemetro Reporta.